ah la tienen la espada nueva por eso hazme el click derecho el que te rompe la armadura me quita dos corazones que? si a mi me quito dos corazones ahhh con razón yo no usaba esa mierda no sabía que estaba tan roto, a ver otra vez a ver ¿tienes absorción? no no no, a ver fíjate ah te imagino que dice ah pero soy un inusible soy un inusible soy un inusible para hacer un drama de mierda me conecto en pvp el 1 es para que el aquí viene para hacer mi drama perdiz mas horas perdiz mas horas yo hice mi drama y dije voy a arreglar todo ya es mi tiempo